¿Le pueden entregar los anillos a los novios? ¿Los anillos? ¿No los traes? ¡No! ¡No los compré! ¿Cómo? Es que mejor compré toda una serie para el sorteo del milenio, donde me puedo ganar un millón de pesos cada mes. ¡Un millón de pesos! ¿Qué es esto? Además, este 31 de diciembre, sortean más de 300 millones de pesos en premios, con un premio mayor de 100 millones. ¡Qué padre, padres! Porque con un solo cachito, ganas un super billete. ¡Gracias!